Mi abuelo, mi marido ya se ha ido a trabajar, a ir al mercado para cocinar su almuerzo rapidito, nomas iré porque tengo cosas que hacer. ¡Comadre! ¡Ay, vida, pero la plata es mucho! ¡Guanta, mantéñame tu parjuncho! ¡Ay, sí, comadre! ¿Qué onda estás haciendo con esta bolsa? ¡Ay, comadre! Estoy yendo al mercado a comprar cositas para cocinar al almuerzo con mi marido. ¡Toda la vida tu marido, marido nomas! ¡Mírate! ¡Ves, vagonete! ¡Tienes que estar ahí todo tú! ¡Mi marido no es vagonete, comadre! ¡Eso! ¡Ay, ay, mejor no! ¡Comadre, y eso! ¡Ese milagro todo arregladita, cambiadita está! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Hoy es mi santo, comadre! ¡Ay, asco santo, comadre! ¡Sí! ¡Ay, mi día! ¿Cuántos años tú estás cumpliendo, comadre? Yo, veintiquince nomás. ¿Veintiquince, comadre? ¡Sí, veintiquince, comadre! ¿Y eso cómo es veintiquince? O sea, veinte para ti y quince para los hombres. ¡Fuea! ¡Ay, sí, sí, comadre! ¡Fuera, estoy bien selladita! ¡Hoy voy a tirar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué quieres tirar? ¿La casa por la ventana? ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a tirar todo, pues! ¡No, la ventana! ¡Ay, ya! ¡Ya bueno, comadre! ¡Ya me voy, ya! ¡Tengo que cocinar almuerzo a mi marido! ¡Pero por qué tan rápido, comadre! ¡Es que estoy a apurar a tu comadre! ¡Qué barbaridad parece! ¡Es pisadita también! ¡Toma, comadre! ¡No, comadre! ¡Ayúdame a llevar más bien! ¡Vamos, pues! ¡No, comadre! ¡Tengo que irme yo! ¡No, vamos un ratito a mi casa, pues! ¡Un ratito, comadre! ¡Claro, pues ya es un día homástico! ¡Eh! ¿Homástico? ¿Qué es homástico? ¿Será un homástico? ¡Ay, es que yo me olvido, pues! ¡No sé tanto, pues! ¡Ya me comprenderás cómo soy! ¡Vamos un ratito, comadre! ¡Un ratito, comadre! ¡Vamos! 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 ¡Hombros papales! ¡Ven! 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 Miren, ¡lo que se está perdiendo! Maldita! ¡Mira! ¡Ay, yo te voy a ser feliz! ¡Porque hay cerveza! ¡Puca cola, va! ¡Oh, pico! ¡Mira, otro! ¡Otro! ¡Toma, tío! ¡Toma! ¡A la chica! ¡Pierta la jarana, besilla! ¡A la chica! ¡Vaya, besilla! ¡Vaya, para acá, Cholita! ¡Cholita! ¡Cholita! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya con ella! ¡Vaya con ella! ¡Ya que va a ayudar! ¡Ahhh! ¡Que te va a ayudar! ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto! ¡Qué estás haciendo, compadre! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡La mercadería! ¡Pártate bonito, compadre! ¡Qué vergonzoso! ¡Eres rochoso! ¡Eres novia! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo hago saco bailar! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Triste! ¡Ay, Dios mío! ¡Sírvete, pues! ¡Ah! ¡Sombré un poquito! ¡Oh, mira! ¡Está que ol! ¡Jajaja! ¡Sombré hoy! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, mira! ¡Sécalo, sécalo, sécalo! ¡Ey! 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 ¡Toma, toma! ¡No estaba conocen! ¡Compadrito Lucifer! ¡Y compadrito Lucifer! ¡Un regalo te voy a hacer! ¡Un regalo te voy a hacer! ¡No, mamá! ¡Te voy a llevar a mi suegra! ¡Te voy a llevar a mi suegra! ¡Pa' que sea todo bien! ¡Pa' que sea todo bien! ¡Pa' que sea todo bien! si no lloran tus ojitos si no llorará tu corazón llorará tu corazón así gollito ese fronterizo maldita boba vamos es es esa niña ay su almuerzo de mi maris me olvidas hoy ay 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 en qué estaba allá este nomás ya le prepararé a mi marido felizmente mi marido no habéis llegado todavía este nomás ya lo cocine ay 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 ahora se me peco acá nomás para regresar rápido ay viejita ya llegó ya ahora sí 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 no sabes decir otra cosa sí 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 no mataste diciendo qué tienes qué te pasa qué te veo rara qué tienes mujer qué no te has dado cuenta que desde la noche estaba enferma qué enferma sí y la mañana te he dejado sanito sanito te estoy dejando ahí tranquilo me estoy despidiendo es que fingías de estar enferma Democrat no te calientes te voy a preparar algo rico y fácil ya Ella sí, mire, mire, yo quiero ver ¿Se va a preparar, ya? ¿Dónde está? Se va a apagar ¿Qué cosa? ¿Se va a preparar huevito con su platerito? ¿Ya, Cholito? ¿A mí me vas a hacer comer huevo y plátano? O sea, Rosa, la cubana ¿A mí me vas a hacer comer? No, no, no A mí me sirves mi sopa de patachi Y mi segundo de chicharrón con su papa y anoy Y su mote Así es que no me vas a hacer comer ¿Qué cosa es esas mujeres ociosas, jevias? De su comida, es eso ¿Ya, Cholito, patachi, pasta, llano y eso? ¿Seguro has ido a conversar con tus amigas? ¿A chismosar? Claro, has dicho Ahora sí, lo voy a cocinar, ya es hora Ya va a venir mi esposo a almorzar Has ido a la tienda, has comprado huevo y plátano ¿Ahora sí me vas a hacer comer? No, no, no Es que esta comida es a la moderna Te voy a preparar rico ¿Cómo va a ser a la moderna un huevo con plátano? Ya, Picholito, no sabes, hay que vivir a la moderna Hay que comer todo a la moderna ¿Cómo a la moderna? ¿Qué cosa es a la moderna? ¿De quién se habla? Sí, mis amigas, ellos comen todo a la moderna ¿Sabes cómo preparan? Compran su huevito, que el huevo está barato Ellos compran su huevo Y platanito también, compran Y eso lo fríen Eso es a la moderna ¿A la moderna? Claro, pero tú con tu patachi no más estás ¿Sabes cuánto gastamos en patachi? Leña gastamos En trigo gastamos En frejol gastamos Alberca gastamos Alba gastamos Y su patito, su pellejil, su carne Todo le echamos todavía A ver, ¿cuánto gasto haces? Cabeza de chancho Claro, pues Cabeza de carnero Colita de chancho Claro, Picholito Tienes razón, ¿no? Y aparte, tu chicharrón todavía ¿No quieres ahorrar? Mi chicharrón con su papaya No hay con su mote, pero Claro, Picholito Pero, hijita, eso es comida nutritiva Comida para trabajar bien No, tritip, no tritip Pules, estás corto Como un chancho Así estás comiendo Para el chancho estás, mira Verdad, panza también Ay, Cholita, hay que ahorrar Para que cuando seas viejito Ya Ay, para que nadie No te dan ningún trabajo ¿No entiendes? Ah, sí, sí, sí Ahí vas a tener tus ahorritos, feo Claro, palatita ya vamos a tener, ¿verdad? Claro, Picholito No estoy No había pensado por ahí Yo te estoy gritando Mentira, creo Cholita, ¿eso no lo vamos a comer? No, Picholito Es sopa Porque te voy a preparar, ya Cholita ¿Sopa instantáneo? Sí, sí ¿Me vas a preparar? Sí, Picholita Acá viene todo Con alto carnesito, pero Ah Ni carnesito No ibas a ver Mira Acá viene Un carnero entero ¿Un carnero entero? ¿Adentro viene mamacita? Sí, Cholita Ah, se me han hecho mis amigos Ay, pero con esto A medio trabajo Ticlamparipi ¿Ah? ¿Ah? ¿Ticlamparusa? No, Picholito No voy a poder aguantar No, Picholito Este es más rico Tiene todo Tiene sus verduras Toto ya viene aquí ¿Listo ya? Listo ya ¿Y cuánto cuesta eso? Un sol no más cuesta, Cholito Incambi tu pata y todo ¿Cuánto gastamos, sabe? Gastamos, a ver, cabezas de chancho, todo eso, cabezas de chancho, 20 soles, más cascaroncitos, más habas, lentejas, todas esas cositas, más siquiera 30 soles gastamos, ¿ah? Y eso, un sol Un sol, no más cuesta, es a servir agua y le echas ya en 3 minutos, ya está listo, ya en cambio su pata, nos has de gastar leña todo y tiempo Tienes razón, tienes razón, ¿ah? Entonces, ya vamos a ahorrar ya Ajá Entonces, dime, ¿cuánto cuesta un almuerzo? A ver, Cholito, mira, esto cuesta un sol Ya, un sol El huevo, un sol ¿Y los plátanos? También un sol ¿Para los dos? Ajá, para los dos un sol Entonces, un sol, un sol Sería 3 soles 3 soles, muy bien, 3 soles Entonces, de ahí, para adelante, vamos a ahorrar Claro, Picholito Entonces, 3 soles te voy a dar 3 soles diario ¿Qué cosa? ¿3 soles diario? ¿Sabes qué? De hoy para adelante te voy a dar 3 soles semanales Porque yo soy el que trabajo, yo soy el que sudo, yo consigo esa plata, así que 3 soles semanales, chola, ociosa ¡Oh, Dios! Pichamaretto, desgraciada Abusador, hombre, es abusadora ¿Qué? Ah, mamacita, calma, mamacita, calma, calma, calma sabes que mi amor más bien yo me da cuenta que estás borracha y tu tufo a mí también ya me está mareando ya sabes que chulita porque no yo también quiero bailar quiero tomar y quiero cantar porque no contratas músicos sí 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 contrata músicos para yo también jaranearme y gozarme en esta vida ya bueno pues ya músicos jóvenes a domicilio de él jóvenes a domicilio voy a traer sí 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 cortó el rápido diga maridos qué bueno mi marido qué tal yo también quiero tomar a ramas para que traiga músicos y jaraneamos aquí están los hombres porque gracias he salido a encontrar mis primos a tus primos que son tus primos claro todo el tiempo hay que tener mis primeros las cosas que tú no te vas a dar cuenta qué cosas las cosas? primeros? ah no mis primos ay 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 entonces a ver nosotros somos el grupo los destrozadores de oídos muchachos a afinar adelante ya estamos tan igualados y sincronizados caramas muchachos estamos estamos caramas sí ah qué... qué pudo de opa son estas huevasas hoy? Jajaja hola qué están haciendo? ya están ahí afilados jefe A ver saca tu lengua a ver para caramas a ver tu pie señor ay ¿Qué? ¿Qué les pasa? Dejan esa cosa, caramba, déjales ahí Afilen, no afilen Ah, suéte ¿Qué puedo pasar de esto hoy? ¡Agana sus instrumentos! ¡Agana, continúmenes! ¡Listo! ¿Saben qué? Quiero disfrutar ¡Tóquenme! ¡Así será! ¡Ah, no, no! ¿Qué están haciendo a mi mujer, caramba? ¿Qué están haciendo? ¡Están tocando, tocando, tocando! ¡Están tocando! ¡Ya no les ha hecho ese toque! ¡Toca! ¡Toca un raquetón! ¡Ah, ya! ¿Dónde se que son? ¡Sí, sí! ¿Dónde se que son? ¿Destos oídos? ¡Sí, sí, sí! ¡Cuchillos! ¡A la vuelta tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Apájame! ¡Apájame! ¡Apájame!